Hola a todos, les habla Hightech y el día de hoy les traigo un gran concentrado de noticias impactantes y maravillosas para el mundo del gaming, la productividad y en sí del mundo de la tecnología. En unos minutos sabrán por qué se los digo. Un nuevo trío de tarjetas gráficas se unen a la familia de AMD. Ahora en vez de contar con arquitectura Polaris, por fin estaremos viendo lo que es Vega. Después de una larga espera sabemos los precios base de estas tres gráficas. Está la RX Vega Core de $399 que es entambla en la lucha contra la GTX 1070 de Nvidia. Está la RX Vega Eclipse de $499 contra la GTX 1080 y por último pero no menos importante la RX Vega Nova de $599 que tratara de competir contra la GTX 1080 Ti. Rumores indican que proveerán igual o mejor rendimiento, pero eso no lo sabremos hasta probarlas nosotros mismos. Y por cierto, se me estaba olvidando, su lanzamiento está programado para el 5 de junio del año en curso. Hablando de AMD Vega, vamos a tener el privilegio de presenciar el lanzamiento de la primera tarjeta gráfica equipada con inteligencia artificial. Sí, escuchaste muy bien, una tarjeta gráfica con su propia inteligencia artificial. Se rumora que no va a estar orientada al mercado del consumidor promedio, sino para el apartado de la gran industria, eso está por verse, pero esta hermosa tarjeta llevará por nombre Vega Frontier Edition, con ni más ni menos que 16 GB de memoria HBM2, 12.5 Teraflots en cómputo FP32 y 25 Teraflots en cómputo FP16. También soporta resoluciones 8K y puede gestionar hasta 256 TB de memoria virtual. Esta voluminosa capacidad es demasiado útil para tareas de verdad pesadas, procesamiento de video y algoritmos de aprendizaje complejos. A comparación con la Fury X, que fue la primera gráfica en el mundo en equipar tecnología a HBM, se presume obviamente veremos una bestial diferencia de rendimiento. Y sí, con simplemente leer las especificaciones, sabemos que se trata de una bestia esperando salir del horno. Y por qué no, como toda pieza legendaria, se rumora habrá una versión dorada, refrigerada por enfriamiento líquido, y su lanzamiento está programado a lo largo del mes del junio del año presente. Pero esperen, aún hay más y más. También se ha anunciado un nuevo procesador en respuesta a Intel por los próximos lanzamientos de Skylake Edge y Kabylake Edge. Este pequeño y poderoso componente ofrece 16 núcleos y 32 hilos de procesamiento, y al parecer tendrá el nombre de Street Reaper, que quizá en español suena algo así como destripador de hilos, pero si lo vemos desde el punto de vista de marketing, es como si AMD nos quisiera decir que ese procesador va a hacer que rueden cabezas azules. Y para finalizar estas noticias, cerraremos con broche de oro, hablando de Ryzen 3 y las nuevas APUS de AMD. Como se esperaba, AMD estará lanzando sus procesadores Ryzen 3, los cuales aún no hay mucha información fiable, pero se supone competirán en el mercado de los procesadores arriba de los 2.000 pesos mexicanos, y que se lanzarán en el tercer trimestre del año, es decir, que tenemos de aquí hasta septiembre para poder verlos en la tiendita de la esquina. Ahora hablando de APUS, con las recientes noticias quizá podemos justificar un poco por qué ha tardado tanto Vega en salir, y es que las nuevas APUS, cuyo lanzamiento está programado de aquí a finales de año, no tendrá gráficas integradas Polaris, sino que llevarán gráficas Vega. ¿Se podrían imaginar un equipo que en el mismo procesador lleve ni más ni menos que el rendimiento de procesadores Ryzen, con gráficas de alto rendimiento Vega? Y mejor aún, que todo ese poder esté en una laptop cuyo consumo y temperatura sean tan bajas que no creerás que todo ese potencial está ahí adentro. Bueno, pues eso es a lo que le tira AMD, aparte de las APUS de escritorio obviamente. Como podemos observar, no sé qué le está pasando a AMD, esperemos que su entusiasmo y progreso siga así por mucho tiempo, ya que tanto en gaming como en productividad doméstica e industrial, está haciendo mucha presencia. Y esto genera competencia, y no olvidemos que la competencia genera innovación y sobre todo precios justos. Yo me retiro, no sin antes recordarte suscribirte, dar tu respectivo like y desearte un buen día. Te hablo Hightech, hasta la próxima. Gracias.